En la gana ¡Saben que este carro está de caído! ¡Falcón! ¡Yo dejo bici, bici! ¡Tú sabes que este carro está desmagazín! ¡Arrancando! ¡Toma, salgo el cajín! ¡Se dan pasos que vengo como... ¡Sí! ¡Ando en la chivinca bien tirado! ¡Corriendo a mil revoluciones por minuto! ¡Acelero en la evolución bien mal criado! ¡The show! ¡Mil revoluciones minuto! ¡Ando en la chivinca bien tirado! ¡Corriendo a mil revoluciones por minuto! ¡Acelero en la evolución bien mal criado! ¡The show! ¡Mil revoluciones minuto! ¡Arrancando en la pista me falló la segunda! ¡Y como quiera le di una funda! ¡Y esto no es cuestión de que ya era! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, querida fanaticada! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados! ¡Revoluciones por minuto! ¡Cuando hoy estamos revolucionando el mundo! Bueno, muy buenas tardes, Mr. Alex. ¡Buenas tardes! Ya aquí disponibles a correr a revoluciones por minuto a través de la grande 1030 AM. No se les olvide que a través de nuestra aplicación 1030 usted la puede descargar totalmente gratis y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, toda América, allí con la grande 1030 y en su programa Revoluciones por Minuto. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, Bombi! Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Bombi. Oye, Estarse... Estuviste enfermo. ¿Ya te sientes mal? Estamos ok. Estamos todos. Bueno, y aquí estoy luciendo mis colores hoy porque tenemos racing en todas partes. Hay racing hoy, ¿ok? Y, pues, decidí ponerme mis colores hoy, mis checkers. ¿Eh? Y aquí estamos. Y aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy muchísimas cosas están pasando. Vamos a hablar de un calendario de evento que se aproxima. Tremendo calendario de evento. Y también vamos a hablar, vamos a tener una entrevista con... Gary White. Gary White. Okay, okay, okay. Hablando del Rey de Roma y la nariz que asoma. Today, we're going to talk about Gary White. And, hey, welcome to the show, Gary. Hey, yo. How are y'all? Oh, my God. One of five just on time. Gary's back. Wow. My goodness. Huh? I set my alarm. Oh, that's good. That's a good reminder. Okay, Gary. Hey. We have... Long time ago. We don't see you. Okay? Yeah. Not racing like it used to be. Where are you, man? Where are you? And what are you doing in Orlando this weekend? Because I know you're racing. Okay? Yep. And... Tell me a little bit. What's going on in your life, man? We're just... We got this race out here this weekend. And, um... Uh-huh. I got qualifying here at about an hour close around qualifying at twos and fives and eights. And then, hopefully... I don't know. The weather's not looking good for tomorrow, but... Oh, okay. Hopefully, we can get it in and get this elimination done tomorrow. But I was just looking at the weather. It doesn't look good. Okay. Hey, Gary. You win a 576 with a 244. How'd it feel? Yeah, how about that? Yeah. Yeah. What do you think? There's more in it, huh? Yeah. Well, I didn't run it all the way to finish line. Oh, okay. Something goofy was going on. That's why the speed was down a little bit. It probably would have went a little bit quicker and probably would have went well over to, you know, probably 252 or so. So, I thought I had a tire coming apart. No. Well, yeah. If you didn't go all the way down, well, once you get things going, it should be the world title coming back to you guys. If everything goes well. Well, I... Yeah, maybe. I don't know. We... I think we'd ran that on at it probably one of about a 73 or so. Um... And, uh... I don't know. It's coming around. We... You know, this thing, when we changed over the fuel tech, it's like starting over again, you know? Yeah, it ain't gonna happen overnight. Like a new car. Yeah, it ain't gonna happen overnight. There's got to be some issues working. Exactly. Yeah. It's not what people think, you know? No. Yeah. People from the house think, oh, Gary's gonna get in there. World record. It doesn't happen like that. Things happen. Yeah. It's like... It's like starting over. Yeah. Sometimes it behaves good. Sometimes it behaves bad. It's like a girl. You know? Hey! What about the men? I don't know about that. Wow. No, but you're doing a good job. You're doing a good job. Don't worry. Hey, Gary. And then next... What's going on next? After this one? After this one? Yeah. Well, the lights out, Bill, in Valdosta. Okay. It's coming up here, I guess, probably three weeks, two, three weeks, whatever it is. Okay. And we're supposed to run it with the Copper Supra in X275. Oh, that's gonna be good. Yeah, that's the next thing on our calendar. And then right after that, it's at Texas 2K out in Houston. I think we're gonna go out there. I'm not sure exactly. Probably take the Supra out there, too. No, the Supra's doing well, and it's gonna do better. Yeah. Yeah, we... You know, that's a weird little car, you know? It's a drag radial car with a clutch, which is almost unheard of. So... Wow. But I know you can handle it. Some people... Well, Eric, he's the brainchild behind that deal. Yeah. He's very smart, and I was skeptical. I was really skeptical, but it's treated us pretty well. He's done a good job handling it. Okay. There's more in it left, too. You know, there's more coming out. Oh, yeah. Definitely. And we went to Maryland. We went to 685 at 219. Hmm. That's good. The 219 was top speed of the meet for that class. So... We weren't that quick, but we were very fast. No, no. You guys... It'll come along. It ain't gonna happen overnight. That's right. Yeah. It's not what people think. You know, it's not that easy. Yeah. Exactly. Okay, Gary. Okay, well, we wish you good luck. Good luck. Yeah. Okay. And I know a lot of things can happen. And stay safe. A lot of cars. Stay safe. Okay. Stay warm. Yeah. Yeah. All right. We run here in just about an hour. So, wish us some luck. Yeah. I wish you guys luck. The whole team. Have a good time. And remember, safety first. Check those parachutes. Good deal. Absolutely. Thanks, Gary. All right, Gary. It's a good talk to you guys. Okay, bye-bye. Thank you. Ciao. Bye-bye. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Próxima llamada adelante. Estás en el aire. Bienvenidos. Hello. ¿Quién habla? Hello. Hello, Magda. Hello. ¿Quién habla? Por favor. Ricardo Soler. Oh, Mr. Ricardo Soler, director del TC2000 Colombia. Señoras y señores, un placer, un orgullo tenerte por ahí. Y, por supuesto, pues te encuentras en el Centro de la Acción. Pero cuéntanos un poco qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás viviendo. Porque esto es único en su clase, Ricardo. Cuéntanos un poco. Sí, Magda. Realmente hoy, más que director del TC2000 Colombia, soy reportero de revoluciones por minuto. Acá, como tú, acertadamente, el centro mundial de la competición a motor en Daytona. Porque este fin de semana, digo yo, en circuitos cerrados, después del Rally Dakar, que se corre desde hace ya una década en territorio suramericano, pues las 24 horas Rolex de Daytona. Es la apertura oficial de los deportes a motor en circuito en el mundo. Y este año tiene un valor muy, muy, muy especial. Y es que la organización INSA celebra o da el primer paso de celebración que va a durar todo el año de sus 50 años de vida. Estamos acá en Media Center en Daytona. En este momento se cumple el protocolo de firma de autógrafos, la formación de peregrilla. Y ya dentro de poco se va a inaugurar una cosa muy bonita que tiene Daytona para los fans e INSA para los fans. Y es que van a tener la posibilidad, así como se hace en las 24 horas de Le Mans, de entrar a la peregrilla, caminar por entre los carros, hacer las fotos, hacer selfies, grabaciones, conocer los carros muy de cerca, verlos, casi que tocarlos, hablar incluso con algunos pilotos. Luego se va a evacuar la peregrilla. Todos los fans que puedan entrar regresarán a la tribuna y empezará el protocolo para las 2.35 de la tarde. Tenemos 1 y 12 a las 2.35 en punto. Se agite la bandera verde, se ponga en verde la torre del starting line de Daytona para 24 horas fantásticas en las que prometemos no vamos a dormir un solo segundo. Oh, my God. Definitivamente. Muchas gracias, Ricardo, porque sabemos que estás ahí en lo que te gusta y me imagino que estás disfrutando este momento, ¿verdad? Grandemente con tu familia, con tus amigos, con los pilotos que te conocen muchísimo, ¿verdad? Y que eres muy reconocido allá en Colombia y que ahora estás dando esta gran presentación aquí en Daytona. Sí, Magda, sin duda alguna, este es un sentimiento único. Esto solo pasa en Daytona, solo pasa en la Rolex 24. Estoy acá con mi familia, con mi esposa, con mi niño y estoy mezclando el placer de la familia con el placer del automovilismo. Además, como latinoamericano, con un gran orgullo, porque mira que la lista de participantes en la categoría superior, en la categoría de Daytona Prototypes, hay 12 coches y de los 12 coches en 9 vehículos hay pilotos latinoamericanos. Grandes estrellas, Juan Pablo Montoya, Juan Pablo Montoya, Juan Pablo Montoya, que va por su cuarta victoria en las 24 horas. Cristian Fittipay de anoche tuvo un tributo muy grande, Cristian, ayer en la tarde acá en el óvalo, porque esta es la competencia en la que va a colgar el overall y se va a retirar de la competición. Esta Pastor Maldonado, venezolano, que corrió con Williams y ganó el Gran Premio de España con Williams en el campeonato del mundo de la Fórmula 1, hispanoparlante Fernando Alonso, campeón del mundo de la Fórmula 1, viene de Argentina, ojo, con Agustín Canapino, el hijo de Alberto Canapino, que es uno de los grandes productores de coches de competición en la Argentina, campeón del turismo carretera, campeón del SuperTeseo 1000, y se vino a los Estados Unidos a participar en las Roles 24, y viene fantástico Sebastián Saavedra, Juan Diego Piedraíta, también de Colombia, Roberto González de México. Esta fiesta es latinoamericana y es una fiesta que tiene el sello mundial de INSA. Guau, definitivamente, lo llevas en la sangre. Voy a Montoya. Montoya, bueno ya, ya Bombi tiene un ganador. Sí, aquí estoy arriba con las revoluciones por minuto, como debe ser. Como te queremos Ricardo, sabemos que vas a venir para acá o después para hablando, y espero compartir contigo y con tu familia, y con todos tus amigos, ¿verdad? Por ahí, porque verdaderamente eres un caso, eres único en tu clase, y te respetamos, y te queremos muchísimo, y ahora que estás ahí en el centro de la acción, debes tener la adrenalina, y todo el turbo prendido. Está feliz ahí. Claro Magda, además recuerda que después de las Roles 24, viene un ride que voy a hacer exclusivamente para probar las piernas de pollo que tú trazas. Saludos a Guau, un saludito a Guau. Muchísimas gracias Ricardo, te queremos muchísimo. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando ahora en este momento en el TC2000 Colombia, que sabemos que está en grande allá en tu país. Sí, no, básicamente la temporada va a arrancar el 23 y 4 de marzo, aquí conmigo hay cuatro personas de la organización TC2000 Colombia, que están recibiendo unas charlas de capacitación en diferentes campos con la gente de IMSA, y por el momento los motores están apagados, pero Dios mediante, el 23 y 24 de marzo, ese weekend, va a arrancar la temporada número 16 del TC2000 Colombia. Oh Dios mío, eso es increíble. Voy pa' Colombia, me voy pa' allá. Bienvenida. A bailar las gaitas colombianas. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este reportaje directamente desde el Centro de la Acción Daytona, donde se presenta este fin de semana la Rolex 24, con este gran señor ahí, nuestro Ricardo Soler. Muchas gracias Ricardo. A tus enteras órdenes. Dios te bendiga y muchos besos para todos. Ok, muchos abrazos para todos y el niño y tu esposa y todos ahí. Nos vemos en la pista. Bueno, señoras y señores, ese fue nuestro amigo Ricardo Soler, director del TC2000, y tú me comentas que, cuéntame un poquito, Alex, porque este señor Ricardo Soler, muy conocido allá en tu país, en Colombia, ¿no? Sí. Y en todas partes. Mire, nosotros tuvimos un momento cuando Juan Pablo Montoya estuvo en la máxima categoría con la Fórmula 1, tuvo un gran ascenso y se convirtió por varias temporadas en el piloto número uno. Se convirtió en el favorito de muchos. Es tal así que fue tal la fama de Juan Pablo Montoya que llevó a todos los corredores a Cartagena por una obra benéfica a favor de unos niños. No recuerdo cuál era la fundación, pero llevó a Fittipaldi, llevó a Fernando Alonso, llevó a todos los duros del automovilismo. Hicieron una carrera de karts. Karts es la... Go karts. Los chiquitos, los carros chiquitos. Para correr por la ciudad vieja de Cartagena, la ciudad amurallada, que es como parecido al San Angustín que hay aquí en la Florida. Ok, ok. Entonces hicieron un rally o una pista sobre las calles amuralladas y bueno, el señor Fer, el que estuvo nuestro invitado ahorita, el señor Soler, es muy reconocido porque él es un muy buen comentarista para esta temporada de carros. Él sabe mucho de esto y ha sido gran protagonista durante esos momentos que brilló Juan Pablo Montoya y él estuvo al lado de él. Siempre estuvo allí. Sí, exactamente. Así es que nuestros abrazos y besos, ¿verdad? Para nuestro amigo Ricardo Soler y a todo el team, ¿verdad que sí? Que hacen un gran trabajo. Y pues, gracias también a Juan Saltariaga, ¿verdad que sí? Por esto. Juan, ¿dónde está, Juan? ¿dónde está? Juan se encuentra allá en Tampa, ¿no? Se encuentra en Tampa. Oh, está trabajando. Exactamente. Él está en el bus. Sí, exactamente. Está en el bus. Así es que saluditos para Juan. No se siente bien. Esperemos que tengas una pronta recuperación como están todos aquí porque estamos todos enfermos, pero siempre para nuestro público estamos ahí presentes días, todos los sábados de una a dos de la tarde. Sí. No todos estamos enfermos. Algunos estamos muertos y embalsamados. Ese es Luis. Ok. Ese es Luis Felipe. Bueno. Con mi voz de locutor. En el día de hoy, vamos a tener varias entrevistas y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un corte comercial ya que no tenemos llamadas por el momento y regresamos en breve. Estamos listos. Vamos. Vamos. Juan. Para tu momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia, nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MECTECH Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111. 407-888-1111. O en la web mtifl.com. MECTECH Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MECTECH Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tu vida. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Chao. Vamos. Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde 7999 en Advance Auto Parts. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Todo, todo, todo. Como todo. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pase. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Los números a llamar siempre en la pantalla, por favor. Recuerden que estamos comunicables en el 407-260-0000. Y también estamos a través de todas las redes sociales. Estamos a través de RadioRPM.com. Estamos a través de la 104.7 FM. 1030M. Bien importante. Magda y Turino en Facebook. En vivo. Estamos en vivo. Ok. Y, Alex, estamos a través de... De la aplicación 1030 La Grande es totalmente gratis. Se descargan en cualquier dispositivo, sea iOS o Android. Así que háganle, que los están esperando. Free. Exactamente. Y es gratis. Free. Solamente en América. Free. Only en América. Free. Bueno, estamos contentos. Un aplauso. Un aplauso primero ahí. Estamos contentos. Ya el gobierno abrió. Oh, todas las personas que trabajan para el... Señores. O ya cobraron. No, no, no. No, todavía no cobran. Cobran los... ¿Qué día? ¿Qué tú crees? Cuando llegue el cheque. Los cheques son de medio. Ah, ok. Le van a enviar el cheque por correo. Así es que eso está muy bueno. Ok. Ok. Después, ayer el presidente firmó la extensión de tres semanas. Ajá. Así que en tres semanas, si no se resuelve... El 15 de febrero, otra vez, shock down. Trancao. Trancao de nuevo. Un juego dominó. Así es que... Pero qué bueno para todas estas personas, ¿verdad? Porque déjame decirte, hay mucha gente que tiene que pagar biles. Hay que pagar biles, hay que comer, y con esto del shock down no podemos hacerlo. Así es que vamos a ponerlo. Hace falta comer de vez en cuando. Sí. Tú necesitas como que... Comer una vez cada 30 días está fuerte. Yo te conté el cuento del burrito que tenía en mi casa. ¿No se murió? No. Un burrito. Lo estaban enseñando a que no comiera. Y por semanas y por semanas mi papá lo enseñó y lo enseñó. Y cuando ya lo tenía súper entrenado, que no comía, se murió. Exactamente. Me dañaste el chiste. Ese era el chiste. Ok. Mira, un saludo para toda esa gente que están en sintonía con Revoluciones por Minuto. Juan Saldariaga dice, fórmula sonrisas. Es un poco enfermo, dice. Wilmer Hermedo dice, saludos. Bum y Magda me dicen que los choferes de motoras duros viven en la isla. Ja, ja. Bueno, las pizarras no mienten. Eso es así. Eso es así. Hay unos cuantitos por ahí todavía. Claro que sí, buen mito. ¿Quién te dijo que no? Hay unos cuantitos por ahí todavía. Estamos en 100%. Claro que sí, sabemos. Oye, un saludito a Edwin Sintron, nuestro demencia que se siente enfermito. Estará, no sé. Lo vi ahí. Take it easy. Yeah, yeah, take it easy. Así es que. No está fácil para él. Claro, perder su mami y todas esas cosas, pero usted cójalo suave. Que se mejore, saludos a ella y su familia. Usted tiene amigos que lo quieren y una esposa que lo adora. Así es que tranquilo y esperemos que tengas una pronta recuperación. Walo Camaro Copo dice otra vez, aquí estaba por Cuba y me perdí dos programas. Por Cuba. Anda, ay mamá. Ok, pero ¿qué hay que hacer por eso? Si te pierdes un programa, Luis. Si te pierdes un programa, vas a RadioRPM.com y están todos los programas posted en el website. Así es. Así también puedes verlos en Facebook, en RadioRPM, lo puedes ver en Racing Scene. Así que todos están, creo que hay como 300 videos disponibles. Así que tienes para entretenerte. Exactamente. Así es que, mira, Leyendas Boricuas dice, Magda, saludos Magda y Turrino. Nos encanta tu bufanda. Pues muchas gracias, claro que sí. Mira, me la puse hoy porque hoy estamos de fiesta, porque hay eventos en todas partes. Este, Bombi, ¿es así o no? Eso es así. Es así. Eso es así. Ok, así es que me puse para celebrar aquí con todos ustedes. Y estamos de fiesta porque tenemos muchísimas, muchísimas cosas de qué hablar, Bombi. Tenemos tremendo calendario de eventos que nos cuentan qué está pasando en el día de hoy. Vamos a comenzar primeramente con Bradenton, ¿verdad? Bradenton. OK. US Street Nationals. Las US Street Nationals hoy del día 25 al 27 estarán en la pista de Bradenton. Luego nos movemos aquí, no sé qué pasó. Un momento, Magda, creo que tengo la señal en vivo desde Bradenton. Déjame ver si me la puedo. Vamos a ver si, oh, nos indica. Lo tenemos en vivo. Están poniendo comerciales, lástimamente. Ay, qué lástima que estén poniendo comerciales, pero déjalo ahí, déjalo ahí. Así que vamos a ver si vemos algo. ¿Tenemos algo, Bombi, por aquí? Mira, esto, ¿qué pasó? ¿Ya pasamos? Ya se pasó. Ah, ok, perfecto. Bueno, y estamos buscando nuestro calendario de evento. Ok. Es 25, estamos a 29. Ok. 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 Estamos a 26. ¿Y este? Ahí está. Ok. ¿Qué tenemos por ahí? Rotary Pistons World Cup Racing Series. Este es el evento de Chefo que se va a llevar a cabo en la pista de, ¿dónde? West Palm Beach. Es en West Palm Beach. Y ha sido el, ha sido cambiado, ahí ven la fecha, abril 27 y 28 en la pista de Palm Beach. Luis. No, no, que él cambió la fecha para el 27, el 28 para poder acomodar todos los corredores que no habían llegado todavía aquí a Orlando. Así que están todos invitados, Tampa, Orlando, para que vayan a ese evento. Aquí vamos a estar los dos días. Así que va a estar interesante. Vamos a estar transmitiendo en vivo y haciendo entrevistas en vivo durante ese tiempo. Tremendo, tremendo. Bueno, por favor, los que quieran este, a llamar una vez más, Bombi. 407-260-0000. Y le sigue el calendario de evento, así que vamos a ver qué tienes por ahí, Bombi, ya. Ok. Febrero 1 y 2, ¿qué tenemos? GTR World Cup. Ok. Branneton Motorsports Park. En ese evento es muy especial porque todo el que tenga un GTR va a poder ir allí, disfrutar con su GTR. Yo tengo un GTN. ¿Y qué significa la N? Genie, GT no tengo. ¿Qué pasa? Ese día en Branneton va a ser un día muy especial también porque es prácticamente un evento privado. Y toda esta gente que tiene un GTR vienen a enseñar el máximo. Ellos tienen un grudge uno entre el otro y se apuestan uno contra el otro. Así que es interesantísimo. Qué bien. Nos iban a regalar un watch de 10 mil dólares, un Rolex. ¡Un Rolex en el GTR! ¡Várgate! Esa gente corre en serio. ¿Qué más tenemos por ahí? Porque hay mucha información aquí, Bombi. No, es going to be good. Es going to be good. Además de Rolex... Limited to 75 racers. Ok. Solamente pueden entrar en esos 75 autos. Ok. ¿Qué más tenemos? Van a regalar un Rolex de 10 mil dólares. Sí. Ok. They're going to give you a custom gift bag for driver and guests with personalized gifts. Ok. Oh, that's pretty good. Bien. Bonus payout for any car breaking the overall GTR world record. Ah, so it doesn't have to be street driven. It could be a race GTR. That's pretty good. Exacto. Tiene que ser un GTR. Eso lo que tenemos. Tenemos por ahí. Tenemos también. Comienza en febrero 17. ¿Qué es lo que nos... El próximo evento. Daytona 500. Ok. Ok. Febrero 17. Daytona 500. Ahí vamos. Ok. Bueno, y por ahí entonces le sigue la Gator Nationals que son en marzo. ¿Qué? 14 y 17. 50th anniversary. Oh, there's a new concrete. There's a new concrete. Concrete. Va a tener un nuevo concreto la pista. Así es que podemos estar allí. Voy a estar ahí este año cubriendo la Gator Nationals y ya tú sabes. Así es que vamos a estar bien activaditos. Y que este evento van ocho de los corredores más famosos de la Gator Nationals. Ya anunciaron cuatro. Faltan por anunciar. Creo que son cuatro más, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada adelante. Por aquí tenemos a nuestro Iván Performance. Un aplauso para él. Ok. Un aplauso como se merece este gran chico. Ok. Y vienes a hacernos. Vamos a hablar hoy de Precision. Advanced Precision Shop. Y su gran opening. Un sueño hecho realidad. Una vez. Un aplauso para nuestro amigo Iván. Bienvenido al programa, Iván. ¿Cómo te sientes? Tienes que tener los dientes fríos. Tú tienes los dientes fríos. Y no es que haga frío. Gracias a Dios. Un bendicio a Dios. Con todo. Tratando de echar para abajo. A ver si Dios bendice este nuevo taller que estamos haciendo. Exactamente. Y que los que entren por esas puertas sean bendiciones. Ok. Bueno, precisamente eso es lo que va a suceder. Pero queríamos, en vez de yo leer todo esto, queremos que tú le cuentes al público qué es lo que el público, porque tenemos un gran opening y esto va a ser el 9 de febrero de 11 a 4. Cuéntanos un poquito. Así mismo, sí, es para que el público vea la facilidad, vea lo que tenemos disponible para el servicio que vamos a dar. Que se va a estar haciendo alineamientos de panas, por tanto como alineamiento regular. Si quiere hacer un alineamiento racing, en casos de pista, como lo ve en la categoría Sport Fun Wheel Drive, que a veces necesitan un taller donde puedan alinear el carro a gusto, como ellos se merecen. Pues aquí vamos a tener las facilidades abiertas para eso. Se va a hacer mecánica liviana, suspensión, freno, aceite, probar con aire acondicionado de los carros, chequear si el carro tiene algún diagnóstico de cogerlo y chequear todo. Es un taller completamente completo. Vamos a hacer powercoating para todas esas piezas de los fiebrú que quieran hacer sus piecitas, el coger de válvula, el manifold, todo se va a hacer aquí. Mira, y lo que me da mi impresión es que también tienen welding. Weldy, yeah. También tenemos para soldadura. ¡Ay, mamá! Vamos a estar también, si Dios nos permite, cuando vayamos a la pista, nos vamos a llevar la maquinita de soldar, porque hay gente que a veces tiene sus roturas y no hay quien me resuelve, pues yo también me voy a llevar el equipo. Y necesitan una soldadura o lo que sea, pues vamos a estar para resolver también el equipo. Eso hace falta, seguro que sí, eso hace falta. Claro que sí, así que no te pierdas, invitamos al público en general a este gran opening, ¿verdad? El 9 de febrero vamos a estar revolucionando por allí en las facilidades. Oye, ustedes están localizados en el... 9.51, I'm from Boulevard, Kissimmee. Ok, en el suite A de Kissimmee. Ok, Iván. 9.51, sí, A. Y aproximadamente, ¿dónde en Kissimmee, Iván? Vamos bajando en la OIT, ¿dónde? Ok, más fácil y sencillo. Detrás del restaurante, el cilantro. Fácil y sencillo. ¡Qué fácil! De ahí no para más. Detrás del restaurante, el cilantro. Tremendo, ese mismo. Tremendo, tremendo. Ok, el gran sueño. Oye, Iván, ¿cómo te sientes tu gran sueño haciéndose realidad? Un taller completamente... completo. Sí, mano, esto ha sido una bendición de Dios. El taller se está haciendo junto con otra persona, que es el compadre mío, Roberto Río. Ok. Él es el padrino de la luna mía, la pequeña. Él fue el que me abrió los ojos y me dijo, oye, tú tienes mucho potencial, vamos a echarlo para adelante. Y él fue el que me dio el empuje, como dicen, para lograr el sueño. Ah, eso vale. Seguro que sí. Sí, fíjate, Luis... Son personas que Dios manda a la tierra, como uno dice, como un ángel, para que uno eche para adelante. Y el nombre se me acercó, me dijo, oye, me gustaría que eches para adelante, lo eches encima. Y, oye, estamos en familia. Qué bueno. Qué bueno. Mira, León Almarrero dice, saludito a Iván de los buenos. Seguro, León, el saludo a ti y a tu familia. Claro que sí. Ok. No, y es como todo, tú bien sabes mi historia, ¿no? Porque me encuentro a mí y nadie es contigo. Sí, sí, sí. Sabes que desde que tú me conoces has sido un fajón, has sido un luchador. No, de verdad. Las personas que me conocen saben de dónde yo salía, ¿entiendes? Y yo tengo vida en el cuerpo, los pies en la tierra. Yo nunca cambio, yo sigo siendo el mismo. Exactamente. Un aplauso para eso, Poncho, porque eso vale para nuestro amigo Iván, Poncho. Poncho. No, Iván tiene toda razón porque por ahí la gente que tiran el fango y se van corriendo, no dan cara. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Esto es el diario de un mundo todo. Sí. A veces uno quiere progresar en la vida y a veces tiene miedo de decir, ah, si yo hago esto, pero es que la gente me va a tirar el fango, no lo voy a hacer. Pues yo, pues, ya yo eché eso a un lado, ¿me entiendes? Ya yo no me dejo llevar porque nadie me paga mi vida, nadie me ayuda. Así mismo. Eso es así, eso es así. Así mismo es. Y a mí, si a mí me pagan entonces los vidas, pues yo me tengo que preocupar por lo que diga la gente, pero no. O sea, yo estoy aquí para ayudar a todo el mundo. Exacto. El que quiere venir, las puertas van a estar sumamente abiertas para todos. O sea, aquí yo creo que hay que dejarlo a un lado, la negatividad. Eso es así. Exacto. No hay truco. Ya. No, aquí hay que ser profesional y darle un buen servicio al cliente para que se vaya contento. Es correcto. Y ese es el lema, ¿ok? El lema, trabajando con orgullo. Eso vale, seguro que sí. Se lo merece, se lo merece. Una vez más, no se pierdan este gran opening el sábado 9 de febrero de 11 a 4 de la tarde. Revoluciones por Minuto estarán por allí desde las facilidades de Advanced Precision Shop. Para más información, Iván, ¿dónde se pueden comunicar rapidito para información del gran opening? O si se pueden hacer ese mismo día ciertos trabajos allí. Sí, mira, en realidad estamos tratando de abrir ya el día 2 de febrero. Ah, perfecto. Las puertas ya están abiertas para el público, para entonces nosotros poder empezar a generar. Pero ahora mismo esa es la meta. Ya el 2 de febrero poder abrir el taller para todo tipo de trabajo. Soft opening. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a exhortar al público que desde el 2 de febrero ya ustedes están laborando en este taller. Y luego el 9 es el gran opening para darle la bienvenida y al público en general. Oye, eso es muy bueno. Y te pueden comunicar al 407-350-3201. Ese es el número del show. Ah, qué bien. Oye, ¿y va a haber música? Tenemos música ese 9. Sí, va a haber música. Va a estar el DJ Lion X, que es el hijo de nuestro gran amigo Melvin Gorrie, que es el que trabaja. ¡Uh, un aplauso! Para esa, qué bien, Lion X. I know him. I'm bringing your own beer. Yeah, exactamente. Va a estar aquí y sumamente contento por el apoyo que voy a recibir. Viene Tony Fuertes, viene con sus carros, viene el Jovian, viene la Hershey, viene Carlito con el Pax, la Nanny Racing Shop, que desde el principio me dijeron voy a apoyarte, vamos a estar allí apoyándote. Eso vale. Son personas que ven que uno quiere echar para adelante y sin miedo te dicen mofa encima, que usted puede. Y estoy sumamente agradecido por el apoyo de todos ellos. Eso vale. Qué bueno, qué bueno. Un aplauso para eso. Dios es grande, oíste. Te queremos muchísimo y tú lo sabes y te deseamos lo mejor de lo mejor porque qué más que yo que quiero que sí que salgas adelante, que siempre estás ahí y que siempre, pues, te conocemos desde mucho. Te he visto hasta crecer, chico, porque está más grande. No, oye. Men. No, tú sabes y desde, chacho, digo, no cambio porque puedo crecer en edad, pero sigo con. Él es el mismo. Él es el mismo. Sí. Él es el mismo. Porque miren, miren esa foto. Miren esa foto ahí. Es lindo. Todo el mundo, todo el mundo está viendo esa foto. Ni de cara cambia el condenado. Siempre se queda así. Bueno, Ivancito, una vez más invita a ese público el 9 de febrero a que se den cita allí de 11 a 4 en Advanced Precision Shop. Vea, sí, espero que puedan venir y pasar para que vean las facilidades y cuento con el apoyo de todos ustedes y mi casa está abierta para el disfrute y el compartir de todos ustedes. Aquí los esperamos. Muchas gracias, Iván, gracias, Iván, gracias, Iván. Oye, estamos activaditos ya. Leónard león, dice allí. Leónard, dice allí. Leónard, éxito, papá. Dios te bendiga. A ti y a tu familia. Te quieren muchísimo. eso va. José Santos está. Eddie Kong, Vázquez. Leónard Marelo dice, umildón siempre. humildón, 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 humilde. Lo que quiere decir Humildad siempre Yeah Así es que Bueno, vamos a continuar por aquí Vamos a hablar de algo rapidito Que me Pues Me dio mucha alegría Que le rompieron la cara A Bronner ¿A Bronner? A Bronner A Bronner Válgate Señores Ganamos Un aplauso para eso Claro Aceptamos Ganamos Después de esto Entro rapidito Pero el boxeador El boxeador filipino Óyete esto El boxeador filipino Demostró que a sus 40 años Todavía le quedan peleas Y se impulsó Ante el estadounidense De 29 años Adrienne Bronner Ok Déjame decirte No es la primera vez Que le rompen la cara Bendito pero Me dio pena Me dio pena Alice Viste los puños Las costillas que te dije Claro que sí Y no es la primera vez Es que un asiático También le dan la cara A Bronner Dice el filipino Manny Pacquiao Derrotó este sábado Por decisión unánime A Adrienne Bronner En el MGM Grand Hotel Las Vegas Y se conservó A sus 40 años El título regular De WorldTel De la Asociación Mundial AMB Pacquiao Que dominó La pelea De principio a fin Se llevó el triunfo Con tarjetas De 117 111 116 112 Y 116 Y 112 Así es que Me dieron hasta con la campana Se lo ganó Super ganado Y el dice que ganó Se lo ganó tremendamente El dice que ganó Se va a decir que ganó Se va a decir que ganó A mi me robaron la pelea Me la robaron Tengo un comentario aquí Sobre lo de la pelea Ok dale No es política No es comiendo nada Ni nada Pero Nos hablan Nos hablan En la isla De los gallos Peleando Pero si se fijan En la pelea Antes De la de Pacquiao La de Marcus Brown Y Badu Jax Viste el tajo Y el boquete Que tenía en la frente El boxeador Alice Así completo Nos están hablando De los gallos Que lo estamos matando Que pelea Pero mira el boxeador Mira el boxeador Mira el boxeador Millones de dólares Que le dieron también Solo tirando una opinión No es política Que mira este ahora Que aquel Me gustan los dos deportes Pero Es decir lo que es La verdad La verdad de Dios Los niños no mienten Ok So Vamos a dejarla con eso También estaba viendo No sé Si ustedes me confirman La información Y es que Después de la victoria De Pacquiao Se dice que Pacquiao Está retando nuevamente A Mayweather Sí Ese es el plan Ese es el plan Se está en busca De otra pelea Y todo de dinero 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 Bueno y hablando Hablando de temas Racing Señoras y señores La NHRA hija De John Force Corny Corny Force Renuncia a conducir Para enfocarse En la familia Mi chica Force Anunció el jueves Después de Siete temporadas De temporadas La estrella De la NHRA Corny Force Se retira De las carreras De resistencia De resistencia Diciendo No cumplir En la próxima temporada Pero Guess what El día después El respaldo De Advance Auto Park Se transfiere Al dragster De Britney Force La hermana De Corny Que Que cosita Apaga una luz Prende la otra Hay fiebre En todas las familias Hay fiebres Y por supuesto Hay money Advance Auto Park Tiene seis mil Tiendas Alrededor De Estados Unidos Es la tienda Yo creo que Que vende Estos productos De más poder Al momento Tiene seis mil Necesitamos Advance Auto Parts Import Para las racias Necesitamos Michael Kitt Bueno Bueno señoras y señores Y moviéndonos Vamos a hablar Ahora De Orlando Auto Museum Ok Y Bienvenido A Michael T Bienvenido Good Good afternoon To you Magna Good afternoon Oh my god Michael Michael T Is here And founder Of Night Car Cruise Tell me how That started Michael How that started How did that start Yes sir Well we We really Kicked this off We started this Right here On this location On beautiful International Drive Orlando Back in October And cruising Old cars Classic cars And trucks As well as Exotics And customs And special Interest And all of The above It's all free We started Back in October And our claim To fame Is every Saturday Every Saturday Here Absolutely Free registration To the cruisers And free parking To the spectators Ok This is located At the International Drive Right I see here To be precise 5232 International Drive Orlando Ok Tell me a little Bit about Something's Coming Orlando Auto Museum Tell me About that Yes Coming soon Underneath This big roof Here Totaling about 650,000 Square feet Holy We've got The Orlando Auto Museum Which is going to Consist of A thousand plus Cars A hundred plus Cars of the stars They're calling them Hollywood cars Because that's where They were Originated Ok We've got The largest Pinball Palace Coming soon Traveling Park Coming soon Big Huge Electric Go-Kart Track Oh That's good And it's going to be Really special Because it's wide Enough And long enough Where one can Actually part And pass Somebody else You know what I mean Ok Ok So it's going to be Everything being done here Is done up in a Grand, grand way The largest Collection Of James Bond Will be here Soon Military Collection Batman Collection Microcar Collection Flinkers Vespa Scooters Yes It goes on And on And on Bicycles Motorcycles It's going to be Absolutely First class And that will be Open Early This year Early this year Cruising with Michael T Oh That's fantastic No That's going to be good Again This is located At 5232 International Dry Orlando And if you have Any questions People can call you By all means Let me share With you My phone number 407 407 460 32 24 That comes to My cell phone Which I carry All the time And What I like to Use as a Landmark That I know Everybody is Familiar with Is we are Right next to We're adjacent To Our sweet Good Good neighbor Bass Pro Shops They're right Next door to us Exactly I was there Last week Luis And you was there What was your Impression Luis This is amazing I got a tour I got to tell you I went there On prepare I didn't bring My video camera Mike they use Her phone But I'm going to Bring the Big guns Because There's There's Enough cars There to be Talking about One car Every day For years If you like Cars Or you like Movies That have Cars in it This place Has a story To tell You can go Room by room And be Fascinated by Not one Not two Not three Maybe four Or five Different cars Related to That movie It is Amazing You go there You feel like A little kid Again Yes That's right Something I Want to make Real clear All total We have Right out In front of Us We have 3,917 Paved Parking spaces That are All free And There are People out There with Beautiful Cars That they Carry from City to City In a Trailer And we Have plenty Of room For them To park As well That's right Plenty of Room Plenty of Room And again Free registration Free spectator Parking Also And it's We're here Every Saturday And we're Just having A lot Of fun What we're Doing is We're catering To those That love To look At the Eye candy I call it Of automobiles We got Absolute Total Variety Here Like he Was just Sharing With All of You We have It here And it's Free to Come by And see And it's Just nothing But fun 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 Last week We had Fabulous Elvis Tribute Artist Here Entertaining Us For about An hour And 40 Minutes And that Was Spectacular So we Intend to Have More of That In the Future So there's Going to Be surprises As we Go along We're Never Going to Have Any two Saturday Nights The same Exactly And we Can see That Beautiful Picture Right There You And your Wife And Elvis And Elvis Yeah You knew it Yes 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 So And it's Also a Family Environment For everyone That wants To Yeah Absolutely Absolutely I can See In the Future Making A few Shows Out of That Place Because We Can Go Room By Room And Do A Whole Show And People Would Be Fascinated Exactly Yeah History So that Depends Of Mr. Michael T It's all Coming Together And it's Coming Together In a First Class Way So we Want to Stay in Touch With you And stay In touch With your Fabulous Listening Audience And we're Going to be Right here Consistently And having Big fun And that's What we're Going to Do Our game Plan is To do That Absolutely Every Saturday Like we Like we Say And that's The truth We are Here every Saturday Without Fail So you Can mark Your calendar It's real Simple If it's Saturday We're Here Yeah Cruising With Michael T And I Heard Michael I heard That you Got a Partnership With Orlando Rodriguez Street League Of Products And that is Great Our family Is there And we Are so Proud To To see These At This Place You know Yeah Orlando Museum Everybody Go Exactly Yes All right Well See you This afternoon If something's Going on Over there Today So thank You very Much Thank you For your Time And Thanks for Calling I see you Our pleasure My pleasure Thank you Thank you Michael We really Want to make A nice Close Continuous Relationship With you And your Audience And we're Here to Have fun 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 That's all We want To do Is have Fun Thank you Thank you Michael Thank you Very much Thank you Thank you Michael T Ahora Para esa persona Bombi Todo eso fue Bruno Mira Fíjate Que allí yo vi La limosina La primera limosina Que usó Trump La tienen ellos Vi El El auto Donde mataron En Al Capón Sí Sí El auto De la película De la película Ok Y tiene hasta Los tiros Que le dieron Y todo No estaba El auto De los Flintstones Está el auto De los Flintstones Ok El próximo show Todos los carros De Batman Todos los carros De Batman Es interesantísimo La motora De Batman Bien interesante Bueno Me dicen Me dicen Que el Tenemos alguna llamadita Por ahí Me dicen Me dicen Que el Meg Tech Lab Acaba de hacer 5.67 Así que un aplauso Para Meg Tech Lab Ayer El Jerry Hizo un 6.05 ¿Cuánto hizo? 6.05 Jerry A 241 Fuel Tech Saludos a ellos Sí We're coming back Don't worry It's gonna take some time But Jerry will be back In the numbers Así mismo Para toda esa gente Que están boconeando Todo se tarda Y todo es con tiempo Nada pasa De un día para otro Sí El Volkswagen Volkron Sí Volkron Sí 7.20 Tiene Se lleva el récord mundial Tony Fuel Tech Saludos Exactamente El profesor Hizo un tiempo De 6.76 A 198 Millas por hora Carbonet 6.29 Oye Nuestro amigo Carbonet Exactamente Fíjate Meg Tech Lab Ayer Hizo un tiempo Cronometro 5.86 A 250 Millas Y esta mañana 5.67 Así que vamos Mejorando ¿Y cuál fue el millaje Del 5.60? No sé No sé El millaje Del 5.67 Pero eso Es lo que pude Rapidito ver En las redes Y vamos rápido Alexiana Racing 7.71 Oye Tuye Sí Ah Hmm Kathleen 6.70 El PA 8.33 Kathleen Eso es 6.65 Saludo a ellos Y felicitarlos Por romper el récord Llega Oye Saluditos para la viciosa Que se apuntan Un 8.31 También el átomo Eh 1.05 En los 60 pies Este Gonzalo Saludos Gonzalo Siete y pico Alexiana Racing Mmm Buenos tiempos Está bueno Buenos tiempos El Titan Ok El Titan Como ustedes Escucharon hoy Eh Primeramente Un 5.76 A 244 Millas por hora Y también El palo viene 35 Eh Bueno En los 60 pies Hizo Punto 97 Saquen Saquen cuenta Casina Ipo Ok Ipo Lo que Dios le apunta King Kong Tenemos hasta King Kong Corriendo aquí Eh En la pista 605 A 158 Ok Good numbers Y Hay bastante Oye Saludos a Puro Que están por allí Probando la máquina También saludos a ellos Tenemos buena paga Dice que en la Old School Hay 10 mil dólares En la categoría Y en la Extreme Pues hay 40 mil Así es que Tenemos una buena paga Eh Que más tenemos por aquí Eh Bueno Ya hablamos de la chica Que se retira Se nos olvidó Que más Que se nos olvidó El Festival del Fuego Enero 25 26 Al 26 Eh Hoy es el último día Así es que si tú quieres Eh Stay away A little bit Porque se te van a llevar Las pestañas Todos los pelos Si estás cerquita Así es que Esto es extraordinario Las ejas Te van a quedar sin ejas No son cejas Ejas Take your kids Watch the show Bueno recuerda Recuerda Que si quieres Mantener Mantener Tu mascota En buenas condiciones Llama a Ricardo Lai Eh Llámalos Al teléfono 407 956 74 66 Servicio A domicilio Eh No tienes Que preocuparte Por sacar Tu mascota De la casa Ellos van Hasta la casa Dile no a la pulga Así es que Pues Eh Llama Llama a Ricardo Esto es Si quieres Mantener tu mascota Libre de De pulgas Limpio Eh Recortaditos Llama a Rainbow Grooming Expertos En el cuidado De tu mascota Una vez más 407 956 74 66 Con servicio Con servicio A domicilio Hay dos guagua Exactamente Y tenemos también No te olvides Que si quieres Anunciar tu negocio El Super Compacto La revista Super Compactos Es ideal Super Compacto La puedes conseguir A través Llamando al 787-399-3224 Una revista Una revista clásica Una revista De Oye Me encanta De caché De Bueno Tú me dices caché Pero esto es Una tremenda revista Super Compacto Y allí podrán ver Nuestro anuncio Eh Una vez más Los quieres llamar Quieres anunciar Tu negocio Quieres tener resultados Con tu negocio Oye Llama a Super Compacto La revista de verdad Tu revista Racing 787-399-3234 Y pues Ahí tengo Antes para despedir No Nos despedimos En vivo Desde Bradenton Exactamente Y no dejen de pasar Por Gloria's Hair Salón Con teléfono Rapidito El teléfono Puedes hacer tu cita Por teléfono Llamando al 407-275-6494 Experta en belleza Gloria's Hair Salón Y lo dejamos ahí Viendo a nuestro Bradenton Tremendo Muchas gracias Alex Muchísimas gracias A nuestro amigo Carlos Soler A todas las personas Que llamaron A nuestro Soler A Iván A Gary White A todo el mundo Gracias Y nos vemos en la pista Que bueno Si el nombre te acompaña La más poderosa Entre las emisoras hispanas 50.000 vatios Siente el poder de la grande W-O-N-Q W-O-N-Q Oviedo Orlando Transmitiendo desde los estudios De la firma de abogados Cruz y pesqueras Accidentes Tranquilo Pesquera te ayuda 407